Bien, continuando con el concepto de voluntad, dice Schopenhauer, la voluntad es la ciencia interna incomprensible para el de aquellas manifestaciones y acciones de su cuerpo, la denominaría a discreción una fuerza, una cualidad o un carácter, pero no tendría una mayor comprensión de ella. Más las cosas no son así, antes bien el sujeto del conocimiento que se manifiesta como individuo le es dada la palabra del enigma y esa palabra reza voluntad. Entonces, como acabamos de decir hace un momento, la voluntad es esa cualidad, es la cualidad interna que tiene el sujeto para, digamos, realizar sus acciones, para poder desenvolverse en el mundo fenoménico y cuál es la comprensión de esos fenómenos. Recordemos siempre que, digamos, la filosofía de qué, sobre qué versa, en qué se va a apoyar la filosofía, la filosofía de interpretación del mundo, interpretación de los fenómenos, comprensión e intelección de estos fenómenos y cómo podemos nosotros vernos ante ellos, ¿no? En ese sentido, la propuesta de Schopenhauer va a ser la comprensión de los fenómenos a partir de la música. Filosofía de la música, entonces, y esta cita es extraída de este parágrafo 52. La música es, pues, copia del mundo. Esta relación ha de ser íntima, infinitamente verdadera y certeramente precisa, puesto que es comprendida al instante por cualquiera y se da a conocer de forma infalible. La infabilidad se da en su opinión porque la música se expresa en números y debe seguir ciertas reglas sin las cuales dejaría de ser música. La relación entre música y mundo, como relación de imitación o reproducción, se halla profundamente oculta. Bien, pasamos inmediatamente a otro concepto medular en la filosofía de Schopenhauer, que es el principio de individuación, y bueno, traducido al español, el principio de individuación. ¿Qué es el principio de individuación en Schopenhauer? Es ese principio que conecta la voluntad con la representación, es decir, es la intelección del sujeto conocente, es el hombre mismo que se enfrenta a los fenómenos a partir de su individualidad. Dice, tal y como creo haber demostrado y clarificado suficientemente esa cosa en sí, es la voluntad. Aquí es donde vemos la, digamos, la diferencia que establece Schopenhauer a partir de su lectura de Kant. Para Kant solamente existe el número, lo mostrado. Para Schopenhauer existe la voluntad o la cosa en sí, que es la voluntad. Entonces, esta considerada en cuanto tal y fuera de su fenómeno, se halla fuera del tiempo y el espacio, de modo que no conoce la pluralidad, y es por consiguiente una, pero no, según se dijo, al modo en que es uno un individuo o un concepto, sino al modo de algo a lo que es ajena a la condición de posibilidad de la pluralidad, el principio de las individuaciones. Es decir, es la individualidad, la forma de ser de cada sujeto, del sujeto conocente, como lo denomina el mismo Schopenhauer. Bien, pasamos inmediatamente al cuarto y último capítulo de la investigación, denominado Materialización y Exposición de la Filosofía de la Música, bueno, a partir de Schopenhauer. En conformidad con la explicación dada por Schopenhauer acerca de la metafísica de la música, tematizada y desarrollada tanto en el parágrafo 52 del Mundo Comunitario de Representación, como en el capítulo 39 de Los Complementos, a esta misma obra, donde se explica mediante cuatro elementos musicales, melodía, armonía, ritmo y carácter, la objetivación de la voluntad relacionándola con el concepto y idea, gracias a esta posibilidad y con el propósito de evidenciar el puente existente entre la filosofía y la música establecido por Schopenhauer, así como poner de relieve su programa filosófico, tanto en la tradición como en la contemporaneidad, se presenta el cuarteto de cuerdas K-285 en re mayor del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, el cual está pensado para cuatro instrumentos, ¿cuáles son esos cuatro instrumentos? flauta, violín, viola y violonchelo, ilustrando de una manera más comprensible lo que ocurre a nivel musical en este correlato existente entre la metafísica de la música y la voluntad. ¡Gracias! ¡Gracias!